¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Aquí andamos trabajando, visitándote de nuevo. Y bueno, el día de hoy quiero platicarte con relación a esto de los paneles solares que hemos venido instalando desde hace ya casi seis años. Te traigo por ahí un ejemplo de cómo trabajamos nosotros cuando le presentamos a nuestros clientes. Esa es una casa que está aquí en Hermosillo. Cada vez veo más. Le hacemos una presentación de ese tipo, le decimos cómo van a estar instalados. Y posteriormente, ya que se los instalamos, le entregamos un software en donde le enseñamos exactamente cómo va a estar generando esa energía. Cada una de estas barras que están viendo son los kilowatts hora que se están generando cada día. Por ejemplo, ahí en eso lo que estamos viendo es lo que se genera cada mes. Ahí podemos ver que en un mes ahorró 1793 kilowatts hora, que a un precio de tres pesos, pues estamos hablando de casi seis mil pesos. Ahí en esta otra parte de la gráfica vemos, estos son los paneles solares y te vas a dar cuenta cómo, por ejemplo, ahí le vamos a mover al día 9 de mayo. Y te vas a dar cuenta cómo regresamos el reloj ahí a las cero horas y cómo en la medida que va avanzando el sol, ahí son las seis de la mañana, va avanzando el sol. Se está poniendo más hacia el centro, se van llenando los paneles de energía a llegar casi a un tope. Todo de repente hay un bajón, son nubes que pasan, fíjate, es interesante el efecto de las nubes sobre los paneles solares. Entonces, en fin, este es básicamente el cómo le decimos a cada uno de nuestros clientes de que lo que le estamos instalando funciona perfectamente. Queremos que el cliente se quede con la seguridad de que la inversión que está haciendo reditúa en ahorros en energía. Se lo decimos así desde un principio. Si tú pones 10 kilowatts hora, vas a estar ahorrándote alrededor de 1,600 kilowatts hora mensuales. Y con esto se te va a traducir en un ahorro en el pago de la luz. Así es como trabajamos nosotros. ¿Para qué más dirigido? Creemos que es muy importante, sobre todo va a los sectores comerciales, cualquier sector comercial, desde el más mínimo negocio que exista, le conviene. Su recuperación anda en tres, cuatro años. Y a nivel residencial, en las tarifas residenciales, ahí sí son los que tienen consumos altos. Quienes andan pagando alrededor de 3 mil, 4 mil pesos al mes de luz. Les conviene poner paneles solares y pueden ver disminuidos sus recibos pues casi a cero prácticamente. A cero. La verdad que vale la pena. ¿Cuánto se recupera una vivienda? Una vivienda anda en cinco o seis años, la recuperación de la inversión. Pero si eres de tarifa DAC, las tarifas DAC son los que tienen demasiado altos consumos, más de 2 mil 500 kilowatts hora. Estos lo recuperan en uno o dos años. La verdad que quien nos escuche o nos ve en este momento y ve en su recibo que dice la palabra DAC, donde viene la tarifa, está viviendo en el error. Le urge poner paneles solares. En un año o dos años van a recuperar la inversión y de ahí van a quedar como si fueran en tarifa 1F. ¿Y ya el panel, por ejemplo, te queda para toda la vida? Sí. La garantía es de 25 años en generación, de 10 años en cuanto a defectos de manufactura. Se está avanzando mucho. Yo la semana pasada estuve en la Green Expo, en la Ciudad de México, y los pronósticos de cómo va a avanzar México es el nuevo destino en el tema de los renovables. Afortunadamente, este país va a avanzar mucho y el crecimiento va a ser exponencial. La verdad es que si ahorita, por ejemplo, a nivel nacional tenemos instalados, es una cifra, 400 megawatts de paneles instalados, esto va a crecer como unas 300 veces más en los próximos años. O sea, vamos a ver que las casas cada vez más se van a estar poniendo paneles solares. La gente ya le está confiando, y nosotros a nuestros clientes les ofrecemos precisamente estas herramientas de monitoreo. O sea, que en tu teléfono celular puedas ver, a ver, cuánto generé ayer, aquí están, 50 kilowatts hora. Cuántos generé el mes pasado, cuánto llevo en el año generado. Lo puedes ver en tu teléfono, lo puedes ver en tu computadora, y se traduce en el recibo. La verdad que sí se está avanzando mucho. ¿Cómo cuántos usuarios habrá ya? Fíjate que ese dato no lo tengo. Nosotros hemos instalado todavía, la publicidad dice 3.500, pero yo creo que ya le estamos llegando a los 4.000. ¿En Hermosillo nomás? No, en el estado, pero principalmente en Hermosillo. Yo te instalamos, ahorita estamos trabajando en Nogales, la semana que entra estaremos en San Luis Río Colorado, pero particularmente estamos aquí en Hermosillo, e instalamos tanto a sector residencial como comercial. Y hemos estado desde que iniciamos muy enfocados también al sector agrícola. Los agricultores son los únicos que tienen un apoyo del gobierno federal para adquirir estos equipos. El gobierno les apoya con un subsidio de 1.200.000 pesos. Tienen que aportar la otra parte. Estamos hablando de sistemas de 2.400.000 pesos. Estamos pensando ahí que se ahorran como unos 100.000 pesos al año de luz los agricultores. Ojalá y estos apoyos que ahorita sean agricultores se le pueda dar a la gente en las viviendas y entonces vamos a hablar de otro mundo. Se va a acabar el problema del pago de la luz. Perfecto, pues ahí está, para que lo aprovechen. ¿Dónde te pueden dejar? Estamos en Facebook, en Rennergy.mx. Estamos localizados, nuestra oficina está por el Colosio y Quiroga. Nos pueden googlear y nos encuentran fácilmente. Y pues tenemos el número de WhatsApp, que ahorita lo van a ver ahí en la pantalla, es el 24-33-65-71. Bueno, tenemos todas las... Para los que nos ven de fuera también te pueden... Nos mandan, es cuestión que le tomen una foto a su recibo por los dos lados y nos lo manden por WhatsApp al 24-34-34. Por otro estado también se vale, puedes atender en otro estado. Bueno, atendemos en Baja California, en particular al ser yo de San Luis de Colorado, pues tenemos operación también en esa zona. Tenemos operación en Mexicali, entonces pues atendemos en Sonora y Baja California. Perfecto, gracias. Nos vemos en la próxima, estimado. Buenos días. Vuelvo, el servicio de la basura, ¿usted estaría dispuesto a pagar 10 pesos? Por el servicio de la basura. ¿Cómo está la situación? Bueno, voy con Norberto Barraza, que va a ser el encargado de prestar este servicio. Lo que dicen los datos duros de la inversión del ayuntamiento, Salvador Díaz. Y lo que dice también Mayra Leiva.